Cuando uno ve que en este metro cuadrado uno ve un complejo sanitario, acá no hay un CEFAM, no hay un SAR, no hay... Hay un complejo sanitario que está actuado y que está compuesto principalmente por los funcionarios, es porque las cosas se están haciendo bien. Estoy consciente de que acá se ha hecho una muy buena gestión en cuanto a prevenir y en cuanto a dar atención a especialistas, pero no es la realidad de todo el país y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y escucharlo. Cuando la gente habla de dignidad de salud, habla de infraestructura, cuando la gente habla de dignidad es en llegarle un servicio de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo en menos de 15 meses. Y eso es un logro de todas las personas que están acá. Yo creo que la salud en Chile, de acuerdo a los planteamientos sociales que han habido en el último tiempo, ha dejado en claro que la gente exige dignidad, que la gente exige preocupación, que la gente exige empatía y que la gente exige que se les mire como un paciente y no como un cliente. Yo creo que nosotros hemos colocado y plasmado eso en lo que hoy día es el SAR. Una muy buena alternativa porque el hospital siempre colapsado, esperar muchas horas para una atención. Esto fue una cosa muy buena lo que hizo el señor alcalde acá y con el comienzo de refinar con todos los medios que participaron acá. Excelentes felicitaciones por esto. Súper bien, pues. Muy bueno para Santa Cruz. Muy, muy bueno. Sobre todo para nosotros adultos mayores. Estamos muy contentos porque las personas van a poder ser atendidas más rápido, así como dijo el señor alcalde. Y además, cierto, poder crear más espacio para poder tener en el hospital. Solamente lo que es urgencia. Realmente urgencia. Y me viene esta semana, hace como tres días que me viene a colocar una dirección fantástica. No, fantástica. La infraestructura, los box grandes, más camillas limpias, bonitas, nuevas. Los chiquillos, un amor patente. Los chicos, un amor patente. Los chiquillos, un amor patente. Alcalde el alcance. Gracias.